Tercer y último bloque de toco y me voy y vamos a hablar un poquito de lo que es la primera nacional la segunda categoría del fútbol argentino. ¿Tu especialidad? Sí, creo que la B metropolitana también puede ser más mi especialidad. O las dos, ahora que clavo por ahí la B nacional la miro un poquito más, pero la B metropolitana en un momento era top. No, yo era buenísimo, sabía todo de la B metropolitana, era fantástico. Ganó Cole, volvió a ganar. Ganó Cole, segundo triunfo consecutivo o primero. No, primero del campeonato, primero del campeonato que lo bancaron a Carlitos Leymah igual, que no venía flojo el arranque del campeonato, bueno decidieron bancarlo. Justamente hablando de técnicos, a los que no bancaron fueron a cinco técnicos en estas primeras cinco fechas. ¿Cinco de cinco? Cinco de cinco, tenemos promedio de uno y te digo, en la fecha seis tranquilamente pueden quedar dos o tres más. O sea que el promedio es altísimo por fecha, pero bueno, vamos a repasar un poquito. El primero que se fue fue el Torpedo Arias, que estaba junto con Lucas Gastromán de Chacarita. No ganaron un solo partido desde el campeonato pasado que venían, se le armó el equipo. De hecho, ¿cuándo rompieron la racha? ¿Contra Morón? No, 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 papá, no, 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 porque cambiaron de técnico antes, quédate tranquilo. La segunda fecha se fue el Torpedo Arias, después sí Chacarita empezó a mejorar un poquito, empató con Temperley local, le había ganado a Flandre 2 a 1, partido bastante con polémica arbitral, ayer volvió a ganar 1 a 0, a mi entender con un penal que no fue, a mi entender, con un arbitraje bastante polémico, pero bueno, Chacarita que volvió a trufo, segunda victoria consecutiva del visitante, podemos decir, con los técnicos del club, de las inferiores, de la reserva. El otro que se había ido era Diego Poso, que había hecho un buen campeonato el año pasado con Gimnasia de Mendoza, este año había arrancado bastante flojo y lo que fue letal fue por Copa Argentina perder el clásico mendocino, contra Independiente Rivadavia Mendoza, fue lo que lo terminó de liquidar, digamos, la salida del arquero mundialista. ¿Poso el famoso que fue y trajo al Fajore de Sudáfrica? No, Garcela el que trajo al Fajore, me parece. Claro, Garcés. Garcés. No, Poso en ese momento no estaba tan mal, me parece. O sea, no era para llevarlo mundial claramente. Poso atajaba en Colón. Atajaba en Colón, es algo. Sí, sí. No, el que fue a traer al Fajore fue el que, en marabona, digo que Garcés, porque lo vio en un sueño. No, que Dalma lo vio en un sueño. Dalma lo vio en un sueño. Ah, yo no sé que lo había visto él. No, Dalma lo vio en un sueño. Por eso lo lleva. Qué bien, fantástico. Bueno, y después ya las salidas de los técnicos, sí, en esta fecha. Primero la de Luigi Villalba, de San Martín y San Juan. Luego de la derrota 2 a 0 frente a Belgrano en Córdoba. Un Belgrano que viene muy bien, con el de la mano de Villalba Farré, en este momento el puntero del campeonato. Y un San Martín y San Juan que venía muy, muy flojo. Tenía un triunfo, de todas maneras, que no todos los clubes de la BN tienen triunfo. Un triunfo, un empate y tres derrotas, lo que, bueno, desencadenaron en la salida del pelado también, por los malos resultados que había llegado el año pasado. Vos, Fede, me gusta preguntarte a veces, ¿quién es el mejor jugador de la Primera Nacional actualmente? ¿Vegeti? El mejor jugador de la Primera Nacional. A ver. El año pasado me dijiste Pomelo Vera, me acuerdo. Pomelo Vera, sí. Actualmente no limpio. No, hoy creo que el mejor jugador, a ver, hay varios jugadores. ¿Brayon? Bueno, vamos a nombrarlo a Brian Fernández. Voy a nombrar tres. Brian Fernández, hoy en Deportivo Madryn. Es un Madryn que, bueno, dentro de todo, evidentemente está medio armado para hacer límite de tabla o entrar al reducido. El otro que me gusta a mí, y lo vuelvo a nombrar, un jugador de Almirante Brown, que es el Negro Chávez. Un jugador que tiene una calidad. Que jugó en el Napoli. Que jugó en el Napoli. Es verdad, que jugó en el Napoli. Tiene una calidad completamente distinta y, de hecho, se ve en el gol de Almirante Brown el otro día para ganarle 1 a 0 a este evento de Buenos Aires. El tipo en el área. Se puede tomar un tiempo de más y de espaldas a ver que el 3 va a pasar. Y darle la pelota al 3 para que tire el centro. De hecho, hace notando, creo que estaba independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está préstamo independiente, de hecho. En el ambiente Brown. Sigue teniendo el pase en su poder, el rojo. Y otro jugador que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho. Está grande, pero la verdad que viene jugando muy bien. No sé si es de los mejores, pero sí me gusta destacarlo, que es Fernando Brandam. El ex hombre de Temple, el que hoy está en el Boys. Un el Boys que tiene 9 puntos. Me parece que impensado. Todavía no perdió lo que va a este campeonato. No sé si estaba armado para pelear arriba, pero bueno. Un alba que está muy bien. Para mí, Brandam es un gran jugador que en Temple le rompió toda la B metropolitana. En la B nacional. Y, de hecho, subió a primera. Y jugó algunos campeonatos en... O algún campeonato en primera jugó. Y fue bastante importante para el Celeste. Para continuar con la salida de los técnicos. Otro que también se fue el día viernes. Fue Seferino Flores. De Estudiantes de Río Cuarto. Después de la derrota de local. 2-0 frente a Defensores Belgrano. Un Estudiantes de Río Cuarto que también había ganado un partido. Empatado dos y perdido dos. Para mí, te digo, un número bastante bueno para lo que es la primera nacional. A ver, hay que ver a qué apunta, ¿no? Estudiantes de Río Cuarto. Si apuntas el Dicampeón. Y... No sé si está tan bueno. Pero si apuntas a salvarte el descenso... Trajo el Ducchi. Sí, pero no tiene un muy buen equipo Estudiantes de Río Cuarto. ¿Y lo tenía cuando llegó a esa instancia del ascenso? Hace dos años atrás. Tres, no me acuerdo. Bueno, era un equipo que se había armado para subir del Federal A. Que se había... En realidad se había armado un año anterior. Se mantuvo la base. Se subió a la B Nacional. Se peleó ese campeonato contra Platense. Claro. Y de la mano de Marcelo Vázquez. Que, bueno, justamente es el nuevo técnico, estudiante de Río Cuarto. Que, bueno, vuelve después de muy poco tiempo. Hoy estaba en el Instituto, también otro de los clubes cordobeses. Y en esa época quizás tenía un equipo mejor. A ver, tenía muchos jugadores que hoy están en primera. El Fosa Ferreira. Bruno Sepúlveda. Tenía jugadores... Gesar, después de que también estuvo jugando en primera. Estuvo jugando en Arsenal. No sé dónde estaba hoy. Si sigue en Arsenal. Igual, todo bien con el Fosa Ferreira, pero es de los peores defensores. No, ¿sí? El Pupi le hizo un gol solo al Newells, de Taquito. Y después, en Central... A mí me gustaba mucho el Fosa Ferreira. Agrego uno, que en el equipo, y el equipo no está andando para nada bien. Pero el jugador sí, es Gonzalo Clusener, en Atlanta. Pero Clusener no estaba en ese centro de cuarto, me parece. En el que se peleó el campeonato. No, no, dentro de los mejores del torneo. Yo estoy maquinando de dos jugadores del Nacional que están andando bien. Sí, bueno, es sorprendente lo de Clusener. Porque es bastante grande, te digo. Tiene mucha edad, pero está haciendo goles, por lo menos, en el Bohemio. Y la última salida que se dio este fin de semana es la salida del técnico de Temperley, Fernando Ruiz. Que, bueno, no pudo continuar a cargo del Celeste. A mí, hace mucho que no me gusta Ruiz. Es un técnico que para la B metropolitana, incluso, la B metropolitana sí le fue muy bien. Con Platense, por ejemplo, que lo ascendió. Después le costó mucho la B nacional. En Temperley, está hace bastante tiempo y a mí nunca me terminó de cerrar. O por lo menos, bueno, quizás Temperley era lo que buscaba. Estar en mitad de tabla. Y la rendía bastante bien. Bueno, se terminó yendo después de la derrota con Brown Deporto Madryn. Que, sobreviviente, estaba en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Con cuatro victorias y una derrota. Además, si vos venís mal y te hacen un gol en el minuto 94. 94 es sinónimo de, listo, me tengo que ir. Me tengo que ir porque viene... No, es que jugás mal. Sí. No se te dan los resultados. Y no ligás. ¿Por qué estás continuando? ¿Por qué seguís? Y porque hay que hacer un cambio de timón. Pero sí es complicado. Yo digo si buscaste resultados en mi vida. No hay espalda que aguantes igual, esas tres cosas. Bueno, y ahora, o sea, mi duda, después de hablar de todo esto, de los cinco técnicos que se fueron en cinco partidos. Pero igual, muchos equipos no juegan bien. Hay pocos en la primera nacional. Bueno, pero a eso voy. A ver. Es un campeonato larguísimo. Son 37 fechas. Son 36 fechas, 37 equipos. ¿Cuántos técnicos van a quedar en el camino? Primero, ¿cuántos técnicos van a quedar en el camino? Porque hay equipos que obviamente se van a desprender de dos, tres técnicos en lo que es la primera nacional. Pero mi duda es, ¿vos tenés que aguantar el proyecto o tenés que hacer un cambio de timón rápido? Porque de esto se habla mucho. Pero también, a ver, hay que entender, te vas a la B, te vas al descenso, habiendo 37 equipos. Y es uno de los fracasos dirigenciales más grandes de la historia, de cualquier club, ¿eh? De cualquiera. No pongo nombre de ninguno. Es que, a ver, siempre va a perder uno. Pero yo siempre estoy del lado de que los proyectos se bancan. Se bancan a muerte. Y cuando digo muerte, va a un torneo. No, no sé qué se entienda bien. Caso Galo. Futbolísticamente hablando. Caso Galo, traductor Flores. Claro, caso Crespo. A Crespo en Banfield no le iba bien, pero se notaba que el equipo jugaba. Tenía mala suerte nada más. Después... Bueno, el mismo Farré. No empezó bien Farré. No, a ver, Farré es lo que... Obviamente tiene un poder distinto. El año pasado era, bueno, agarró un equipo que estaba en mitad de tabla, lo llevó, creo, hasta la última, en tu última fecha, a pelear por el puesto de reducido. No pudo ingresar porque estaba muy mal por la horrible campaña que hizo Alejandro Orfila en Migrano de Córdoba. Y, bueno, eso fue lo que terminó notando. Este año viene muy bien. No ha perdido ningún partido. Y está puntero, como hablábamos. Yo entiendo lo de los proyectos. Es verdad, tenemos el caso de Gao, tenemos el caso de Flores. Pero... También a veces me parece que tenés que hacer un cambio de timón. Porque si vos apuntás a algo. Sí. A ver, pongo el caso... Hay varios clubes que también tienen en la mira varios técnicos que en las próximas horas o en los próximos días podrían irse. Por ejemplo, el caso de Santa Marina, que perdió este fin de semana con gimnasia Jujuy, que Santa Marina tiene una victoria, un empate y tres derrotas, pero vos también jugó muy mal. El caso de Alejandro Orfila en el Deportivo Morón, que empató tres partidos y perdió el resto. No ganó todavía. El equipo también juega muy mal. Creo que ya cuando... A ver, Santa Marina quizás es un club que apunta a salvarse el descenso. Pero ahí Morón es un club que apunta a estar en mitad de tabla para arriba y entrar reducido. Y hoy Morón está peleando el descenso. Y de hecho Santa Marina está arriba de Morón. Entonces me parece que hay veces que si bien hay que bancar los proyectos, hay que dar un cambio de timón rápido. Sí, igual ahí se baraja mucho el historial. Porque si Morón viene cambiando de técnico muy seguido y los proyectos no aguantan siete partidos, diez partidos, de los próximos que vengan a uno tenés que bancar un año. Y es así. Ahora sí venís de un año, un año, un año, y querés hacer un cambio rápido de cinco partidos, yo creo que está bien. Pero depende del historial, de cómo venga. Y además lo que le pasa a los clubes, creo que se tientan con los entrenadores que están en el mercado. Gente, mucha chacarita quiere Delfino. Bueno, Delfino parece que gara a Temperley. Claro. Obviamente también por la historia que tiene Delfino con Temperley. Orsi Gómez, ¿qué pasa con...? Yo quiero, hablo personalmente por mí, quiero que se vaya ya Orfila para que agarre Orsi Gómez en Morón. Pero bueno, creo que también Orsi Gómez, es verdad lo de que se tientan con los técnicos que vienen en el mercado. Creo que cuando Delfino se fue de patronato, es un técnico que claramente estaba visto para la B Nacional. Y es un técnico que puede pelear con cualquier equipo arriba. Porque lo ha demostrado que se la puede rebuscar con cualquiera, porque es un técnico que sabe parar bien los equipos, que sabe ordenarlo, sobre todo que es lo más importante, sobre todo en el ascenso. Entonces los clubes que quizás apuntan a algo más, como es el caso de Temperley, como es el caso de Chacarita, que nombrábamos que quiera Delfino, bueno, me parece que por eso también dicen, bueno, estaba Delfino en el mercado, vamos a buscarlo. Y vamos a dejar el técnico que tenemos. Lo de Torpedo, a ver, Chacarita en realidad, hablando del caso particular del funerero, cuando se va a Torpedo Arias y Gastromán, es porque el equipo realmente no juega nada y porque perdieron, no me acuerdo el número exacto, pero perdieron algo así, y esto se aproximaba a 15 partidos seguidos. No da para seguir. No da para seguir. No, es una racha muy larga. No sé, ¿cómo llegaron al décimo partido primero? Es muchísimo. Si fue el argentino, ahí sí se bancó el proyecto. Pero 15 partidos es mucho. Bueno, fue muy sorpresivo porque arrancaron el campeonato, porque no se fueron antes de que arranque. Claro, le dieron dos fechas. Eso sí, para mí está mal. Darle dos fechas, sí. Ahora, cuando vos a un técnico le das cinco fechas y los jugadores no le responden, sin hablar de ningún caso particular, los jugadores no le responden, no se ve un buen juego, no se ve una mejoría, porque si vos me decís, la primera fecha jugaste muy mal, la segunda jugaste mal, y la tercera mejoraste un poquito, la cuarta jugaste un poco peor, por ahí la quinta jugaste más o menos bien, está bien, pero cuando no hay una mejoría. Bueno, pero, a ver, este es un caso muy particular. Preguntas sobre eso, perdón que te interrumpa bien. Sí, sí. ¿Y la pretemporada entonces para qué está? Bueno, está bien. Hay técnicos que evidentemente no saben aprovechar la pretemporada, evidentemente no rinden. A mí lo que me sorprende también es, doy el caso puntual de nuevo del Deportivo Monón. Vos en la semana, entrenás toda la semana. Claro. Entrenás algo toda la semana. Monón jugó contra Chagarita. Chagarita que tiene, dos centrales que tienen arriba de 36 años cada uno, que son Rosso y Masuero. Centrales históricos para lo que es la primera vez nacional, son dos centrales lentos. Un 9 grande también. Sí, también, un 9 grande, pero hablando de los centrales, que la mejor característica que tienen es el cabezazo. ¿Por qué vos salís a jugar un partido a tirarle centro a los dos centrales? ¿O no? Eso es verdad. Y de local, donde siempre estás... Pero digo, más allá del estilo de juego que busques, porque jugar a los centros, a ver, el Liverpool juega a los centros de alguna manera. Vos podés jugar a los centros y jugar bien o jugar ofensivo. Ahora, lo que sorprende es jugar a los centros contra dos tipos que son gigantes y que solo cabecean. ¿Qué estás haciendo la semana? No, es obvio, obvio. Por eso a veces yo digo, ok, los proyectos hay que respetarlos, hay que bancarlos, pero hay veces que uno no ve que el proyecto esté encaminando. ¿Pero tiene el material para producir otro juego? Pero te lo tenés que rebuscar vos, hermano. Vos sos el técnico. Yo no soy el profesional en eso. Mirá, hay otro caso muy particular y muy peculiar, creo que es el único del fútbol argentino que es Pablo Bicó. ¿Hace cuántos años de tener el club? Sí, sí. Bueno, muy similar a lo del Pepe Romero en Albois, que bueno, ahora está en JJ, pero bueno. Pero a ver, de todos los años siempre fue un equipo muy regular. Sí. Nunca arriba, nunca abajo y aún así se mantiene y ahora está tercero. Sí, ojo, ojo a Embrano de Albois ahora. Además, lo que tiene siempre es, él tiene, vamos a nombrar los 11 titulares, de los 11 titulares siempre 3-4 se le van, porque 3-4 dicen, uy, estoy en Embrano de Albois, prefiero irme a un club un poquito más competitivo. Y el tipo se la rebusca, busca un jugador de la de Metropolitano, un jugador de Ferralá y arma todo. Es fantástico. Es lo ideal. Es lo ideal. Bueno, Gasti, muchísimas gracias por haber venido un rato con nosotros. Vamos cerrando y tenías algo para decir. no, yo estoy esperando que me despida. No, bueno, muchas gracias a Capo por venir. Gracias, papi. Te lo agradezco. Kevin Flores, Castor, Rizato, Aldana Molinaro en la producción de este programa, Diego González en la operación técnica, mi nombre es Federico Marqui, nos reencontramos el viernes a las 20, un programa que lo digo ahora en el final del bloque con la gente que no está presente, quiero que hagamos un programa de los clásicos. Traigo plata. Sí, si con plata, sí, por lo que sea, quiero que hagamos de Patronato Aldo Silvi, sin desmerecer el partido. Corre sangre, bueno. Quiero de Tireplatense, de todos los clásicos, no de partidos. Lo hacemos el jueves y el viernes vamos viendo los partidos que ya se jugaron. Para mí hay que avisar ahora a la radio. Ah, ok, ¿proponerle la radio? Sí, no, pero... 100 P. Bueno, puede ser, me gusta. Bueno, ahora lo charlamos, bueno. Nos reencontramos el viernes a las 20, el miércoles, ¿a qué hora, Punto Gol? 21.30. 21.30, quédense también para escuchar a Punto Gol con Gastón Risato, Timo y toda la banda. Nos reencontramos nosotros el viernes a las 20.